Lectura del Libro del Eclesiástico Si quieres, guardarás los mandatos del Señor, porque es prudencia cumplir su voluntad. Ante ti están puestos fuego y agua. Echa mano a lo que quieras. Delante del hombre están muerte y vida. Le darán lo que Él escoja. Es inmensa la sabiduría del Señor. Es grande su poder y lo ve todo. Los ojos de Dios ven las acciones. Él conoce todas las obras del hombre. No mandó pecar al hombre, ni deja inmunes a los mentirosos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que caminan en la voluntad del Señor. Dichosos los que caminan en la voluntad del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Dichosos los que caminan en la voluntad del Señor. Dichosos los que caminan en la voluntad del Señor. Dichosos los que caminan en la voluntad del Señor. Haz bien a tu siervo. Viviré y cumpliré tus palabras. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Dichosos los que caminan en la voluntad del Señor. Dichosos los que caminan en la voluntad del Señor. Dichosos los que caminan en la voluntad del Señor. Dichosos los que caminan en la voluntad del Señor. Dichosos los que caminan en la voluntad del Señor. Dichosos los que caminan en la voluntad del Señor. Dichosos los que caminan en la voluntad del Señor. Dichosos los que caminan en la voluntad del Señor. Dichosos los que caminan en la voluntad del Señor. Dichosos los que caminan en la voluntad del Señor. lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y Dios nos la ha revelado por el Espíritu, y el Espíritu todo lo penetra hasta la profundidad de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro, si no son mejores que los letrados y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, No matarás, y el que mate será procesado. Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano, será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vas todavía de camino. No sea que te entregue al juez, el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Han oído el mandamiento, no cometerás adulterio. Pues yo le digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el abismo. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al abismo. Está mandado el que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo les digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de prostitución, la induce al adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Sepan, que se mandó a los antiguos, no jurarás en falso, y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo les digo, que no juren en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni juren por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo. A ustedes les basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí, viene del maligno. Verbum Domini, Vos divi Christen, hoy estamos en medio del sermón de la montaña y el evangelio según San Mateo. Jesús es el centro de la enseñanza de Jesús. Y dice algo que creo que es muy importante al comienzo de esta sección. Él dice, que he venido no a abolir la ley, sino a dar plenitud. Hace falta que sea llevada a su plenitud. Israel corporalmente, como pueblo, no cumple con la alianza. Nosotros personalmente fallamos en nuestra lucha contra el pecado. Parte de la alianza es vivir los diez mandamientos que le fueron dados a Moisés en el monte Sinaí. Y Jesús dice que él no ha venido a abolir esto. Él mantiene estos mandamientos. No es algún tipo de reformista que está votando todo tipo de concepto de la ley, del bien y del mal. Tenemos que reflexionar por qué hubiera sido crucificado si fue lo único que hizo. Esto no desafía a nadie. Esto no incomoda a nadie. Pero fue crucificado. Fue una amenaza a las estructuras de poder, a las autoridades religiosas. Él vino e hizo exigencias éticas de que teníamos que arrepentirnos y creer en el Evangelio. Lo dice claramente en el Evangelio. Que el reino de Dios está cerca. Arrepientanse y crean las buenas nuevas. Así que estos mandamientos de ninguna forma se deshacen del amor. Dios es amor y Dios es verdad. Él lo dice. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Así que adherencia al plan de Dios es para nuestro bien final. Y esto incluye vivir éticamente, vivir los diez mandamientos. Amar auténticamente, desear el bien para el prójimo. Es un amor que está arraigado en la verdad. Si cometo pecado y estoy lastimando a mis hermanos, no los estoy amando. Así que practicamos la caridad bajo la luz de la verdad. El amor y la verdad están vinculados inexorablemente. No pueden separarse. Y en el amor, brilla el amor, la verdad. A menudo, creo que la tentación es reducir el amor a la sentimentalidad, a las emociones subjetivas, a las opiniones, a buenos sentimientos, pero la verdad preserva y expresa el poder de la caridad de liberar. El Papa Benedicto escribió esto en una de sus encíclicas, que la verdad preserva y expresa el poder de la caridad de liberar. Deseamos el bien para el prójimo. No pecamos contra ellos. Sin duda, este sermón de la montaña es un desafío. Un amigo me estaba contando acerca de... Estaba en una universidad católica y estaban leyendo el sermón de la montaña a unos non-creyentes y los alumnos decían, esto es descabellado. Es imposible. ¿Cómo se puede vivir así? ¿Cómo se puede amar al enemigo? El día de hoy habla de diferentes pecados que no podemos hacer represalia. Tenemos que amar a nuestros enemigos. Y simplemente parece imposible. Tenemos una naturaleza humana caída. la ira, la lujuria. Es imposible. Él no está hablando de la ira. Sentimos la emoción de la ira. No podemos controlarla. Pero la emoción por sí misma no es ni buena ni mala. Puede ser buena cuando nos empuja a luchar contra una injusticia. a luchar contra el mal. Puede motivarnos. Pero también nos puede llevar hacia un odio personal hacia los demás. Empezamos a resentir a los demás. Él dice, si llamas a alguien raca, en arameo me parece que significa idiota. O si les dice tonto. Si cruzamos esa raya, empezamos a insultar, nos olvidamos del amor. Siempre estamos llamados a querer lo bueno para los demás, no a resentir a los demás. También nos dice en la sección de hoy que no solo en el Antiguo Testamento leemos que no se puede cometer adulterio. Él va incluso más allá. Él dice, no pueden tener lujuria en sus corazones. Así que no solamente se trata de cumplir los imaginamientos. Está sacando a relucir su significado auténtico. Su meta es transformar el corazón. Ese odio que podemos tener hacia los demás, el resentimiento que envenena el corazón. Hay un dicho que tienen acerca del resentimiento. Es como beber veneno y esperar que el otro se muera. Cada vez que tomamos algo de ese resentimiento, mata un poquito de nuestro ser. Este mundo, la lujuria del mundo causa que cosifiquemos a las demás personas. Las consideramos como cosas para ser utilizadas. Las valoramos según su valor sexual. Es algo que va demasiado lejos. La sexualidad es algo bueno. Ese deseo es colocado en nosotros, pero existen límites y restricciones que sirven al bien mayor de matrimonio. Y es dañino cuando se saca fuera de ese contexto del matrimonio. Tenemos gran evidencia de esto hoy en día, de cuán destructivo es. Las enfermedades transmitidas sexualmente, los corazones rotos, las relaciones rotas, el daño es terrible. El sufrimiento humano que ocurre en nuestra cultura a causa de ello es casi inimaginable. Jesús habla hoy acerca de luchar contra este pecado y para ello si nos hace falta sacarnos un ojo que lo hagamos. Si hace falta cortar nuestra mano que lo hagamos. Esto por supuesto es iverbole, no nos está diciendo que lo hagamos literalmente, sino que tengamos una actitud de que si hay algo que nos lleve al pecado, tenemos que estar dispuestos a separarnos de esas tentaciones que estamos obligados a hacer lo que podamos para evitar el pecado y al mismo tiempo depender de la gracia de Dios porque es imposible en un mundo humano caído con una naturaleza humana caída. Nuestra voluntad es demasiado débil para superarlo. Necesitamos la gracia y la fortaleza de Dios para hacerlo. Y la iglesia hoy en día compende estas lecturas. la primera lectura del Antiguo Testamento en el Eclesiástico nos habla de cumplir los mandamientos, de escoger cumplir los mandamientos, de confiar en Dios y tendremos vida. Nos han de salvar. Si es que los escogemos, si es que confiamos, viviremos, seremos salvados. Nos dice ante ti están puestos fuegos y agua. tenemos que escoger. Sí, es solamente por la gracia de Dios que podemos vivir esta ley, pero nos involucra. Nosotros tenemos que decidir. Incluso esto es ayudado por la gracia de Dios, pero el Eclesiástico dice que le darán lo que él escoja. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestro deseo? El poder de Dios es todopoderoso y él no nos manda que obremos injustamente y a ninguno da permiso para pecar. Él no da permiso para pecar a nadie. Es un principio fundamental en nuestra vida espiritual que hagamos el bien, que evitemos el mal cuando aceptamos el mal y cometemos el pecado, estamos en el camino de la muerte. Cuando hacemos el bien, escogemos vida y recibiremos vida plena. Nadie tiene permiso para pecar. Si alguna vez escuchan esto en los mensajes de nuestra cultura, que les dicen, sí, está bien. No creas. Ese mensaje lo escuchamos todo el tiempo, pero Dios no le da permiso a nadie para pecar. Hablando de responder a esta pregunta, si es que es posible evitar el pecado, responder a la gracia de Dios. Hace poco yo estaba leyendo la historia de Guy Gruders. Lo tuvimos, hemos tenido en el canal varias veces y él durante cinco años fue prisionero de guerra en Vietnam. Cinco años en un campo de prisioneros de guerra y fue torturado de rutina. Le legaban comida, lo hicieron sufrir y causó en él odio hacia sus opresores y lo estaba matando. Él se dio cuenta que si vivía así no podía, no iba a poder sobrevivir. Así que empezó a rezar intensamente el rosario y otras oraciones y él cuenta que después de muchos meses él llegó a ver a sus opresores como hijos de Dios también y que Dios los amaba. Hizo falta muchos meses y cuenta acerca de cómo tuvo que permanecer, tenía que permanecer en el momento presente. Ahí es donde vamos al encuentro de Dios. Cuando permanecemos en el momento presente Dios nos da la gracia para no entregarnos al odio, para no entregarnos a la falta de perdón. En el programa él habló acerca de que como les hacía falta entretenimiento estaban encerrados en celdas y solían mirar a los insectos pelearse unos entre otros, veía a las arañas comer a las hormigas. Estamos hablando de arañas de la jungla y hormigas de la jungla eran enormes y él se maravillaba ante su ingenio para escapar y para las arañas para atraparlas y él llegó a ver como a Dios la belleza de la creación de Dios su ingenio y dijo Dios incluso controla a las arañas y los insectos. Hasta el más pequeño Dios está en control. Yo puedo confiar en Dios en este momento presente. Me llamó la atención también que cuando él salió de ese campo de prisioneros tuvo una carrera muy exitosa luego lo perdió todo y empezó a tener un problema con la bebida durante tres o cuatro años llegó a la conciencia de que tenía que detenerse y simplemente le dijo a Dios no puedo yo solo Dios tienes que ayudarme yo no puedo ponerle fin a esto solo necesito tu gracia y me llamó la atención uno pensaría que si uno es prisionero de guerra durante cinco años es capaz de soportar cualquier cosa y tener gran fortaleza y él admitió que no era capaz y que por la gracia de Dios únicamente podía superar esto esto es verdad para todos los otros en medio de nuestro pecado solamente por la gracia de Dios podemos tener victoria por seguro como mencioné hoy con la lujuria es una epidemia en nuestra cultura y podemos estar tentados a decir es demasiado simplemente ustedes los cristianos esperan que vivamos sin esto es abrumador pero Dios está ahí para nosotros tenemos el gran sacramento de la confesión y podemos confesar nuestros pecados y dar a conocer lo que estamos ocultando aquello que nos causa temor podemos decirlo a los demás al sacerdote con el sello de la confesión tenemos esa garantía de que solamente es entre nosotros y el sacerdote para que no tengamos más esa vergüenza podemos buscar el apoyo de los demás para superar esto creo que esto es muy importante si se trata de un problema muy difícil para nosotros creo que parte del problema para superar el pecado es ese deseo querer una forma mejor San Pablo nos habla hoy en la segunda lectura de la primera carta a los corintios nos habla de experiencia celestial a la que todos estamos destinados él escribe ni el ojo vio ni el oído vio ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman y Dios nos lo ha revelado por el espíritu nos olvidamos del cielo y la grandeza de la existencia celestial de estar con Cristo de vivir una forma mejor y creo que tenemos a veces que vivir esto para quererlo las buenas nuevas es que no se trata solamente para la segunda venida no se trata solamente algo para el fin de los tiempos esa vida celestial Dios Dios la ha introducido al mundo no plenamente pero sabemos que mediante la fe Dios nos ha revelado a través del espíritu lo que él ha destinado para nosotros de manera que podamos empezar a sentir esa comunión con Cristo esa comunión con los demás aquí ahora por la fe y cuando tenemos una refiguración de esto nos damos cuenta de que hay algo mucho más grande que lo que el mundo puede ofrecer ni somos capaces de imaginarlo Dios nos ha revelado por el espíritu podemos empezar a creer más podemos llegar a conocer la vida plena que es mejor que lo que el pecado nos ofrece y esencialmente esta es la comunión con Dios sentir su amor y esto puede despertar en nosotros mediante el amor de Dios por nosotros a través de nosotros por los demás el amor al prójimo puede despertar eso en nosotros a veces si realmente nos sentimos atrapados en el pecado acerquémonos a la hermandad de la iglesia si quizás tienen problemas con lujuria o confiar en las personas esta comunidad los puede ayudar como ya mencioné nuestro mundo obviamente es un mundo caído se alimenta del odio y la lujuria San Pablo habla de la sabiduría de este tiempo que es efímera que el mundo la forma en que el mundo hace las cosas es parte de este mundo caído del que está hablando el habla de esta nueva era en donde la sabiduría de Dios su plan es misterioso y está oculto que si lo hubiesen conocido no hubiesen crucificado al Señor de la gloria que su plan es la encarnación del Hijo que va a sufrir y morir por nosotros y darnos el don del Espíritu Santo esa es la sabiduría de Dios vivir mediante esa lógica de la cruz y la lógica de la resurrección y la lógica del don del Espíritu para fortalecernos para evitar el pecado la lógica del mundo puede ser confiar en uno mismo el egoísmo y ese no es el camino hacia la vida el camino hacia la vida está en Jesucristo quien es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre quien murió por nosotros y nos ha dado su espíritu para mostrarnos un mejor camino esa es la sabiduría de Dios es una sabiduría mucho mejor que nuestra naturaleza humana caída esto es lo que él propone en el Evangelio este es su plan y podemos conocer ese plan y sentirlo probar los frutos ahora a través de la fe a confiar en el Señor viviendo estos mandamientos para superar el pecado en nuestras vidas vamos a ver vamos a ver